¿Qué es el documento? Es ponerlo en un tiempo pequeño. Básicamente, de lo que se trata aquí es, para tratar de rescatar el aspecto que considero que es más interesante de mi trabajo, y no perdernos en otros detalles, cómo un documento puede ser traducido de una manera, digamoslo así, no lingüística, no de una forma de transferencia de un lenguaje a otro lenguaje, sino de un lenguaje a un conjunto de prácticas sociales. Es decir, no se trata, al mencionar a Toqueville o a la democracia en América, de que los peruanos, los agentes políticos históricos del siglo XIX, del periodo señalado, hayan tenido acceso al libro, o lo hayan tenido en alguna versión. De hecho, quizá esto es lo que vaya a generar mayor duda en el auditorio, en realidad no he podido rastrear que existiera ninguna edición peruana de ese libro. No hay mención que yo recuerde, tampoco en la prensa periódica del libro en cuanto tal, sino que cuando se hace mención de Toqueville, que es muy rara vez, en fin, simplemente se dice, Toqueville piensa esto, Toqueville piensa lo otro. Tampoco hay una suscripción, una inscripción de documentos de Toqueville, o compendios de Toqueville, o catecismos de Toqueville, o absolutamente nada de lo que hemos estado tratando como textos de difusión de ideas que yo haya podido encontrar, o que se haya podido registrar, por ejemplo, en las currículas escolares y universitarias, a las que he hecho alusión en mi documento. Por lo tanto, estoy tratando de proponer que un libro puede difundirse, transferirse, transformarse, incluso si no ha sido leído. Es decir, que un autor puede llegar como de oídas a un determinado contexto y, sin embargo, transformarse en un producto histórico. En este caso, en una versión que en su momento sería alternativa de la forma de concebir tanto el sistema republicano, como su gestión liberal, para decirlo de alguna manera, como una comprensión mucho más global de lo que ahora podríamos llamar, que no está mencionado acá, pero que también tiene sentido decirlo, de la existencia política peruana, en términos más generales. Eso es por razones que no están en este documento, que tiene restricciones temporales. Si bien he advertido que no existe traducción de Toqueville, ni compendio, ni catecismo, ni resumen, ni diálogo, ni cosa parecida que yo haya podido reconocer, sin embargo, sí existieron personas que al menos tenían una idea de qué pensaba Toqueville. Es decir, no se puede probar que lo habían leído, pero sí se nota que lo han leído. Para esto, los que han tenido la generosidad de leer mi documento, que es muy largo y por eso quizá no lo pueda leer sino por fragmentos, verán que sí hay un corpus diminuto de terminología, yo diría de semántica toquevilliana. Por un lado está la expresión Estado Social, que es muy fácil de traducir, parece mucho al francés, y por otro lado están los términos relativos a la asociatividad, asociación, sociedad, asociado, etc., que forman toda una familia y que he tratado de demostrar en mi texto que esa familia relativa a la sociabilidad, la asociación, etc., es transformada por esta influencia toqueviliana. Me he tomado el atrevimiento de llamar a esto momento toquevil, porque en realidad me estoy refiriendo, si bien hablo de un arco de tiempo relativamente grande, que abarca aproximadamente dos décadas, sin embargo, todo está centrado en torno a una contienda electoral, que es la primera contienda electoral moderna, diríamos así, que hubo en el Perú, que se desarrolló entre 1849 y 1851, en elecciones de dos tiempos, como se hacía en esa época, lo cual implica una experiencia peculiar de temporalidad, una intensificación especial de la experiencia del tiempo político, en el cual justamente es posible difundir estrategias, argumentaciones y este conjunto de vocabulario, de semántica toqueviliana que antes he resumido. Es decir, el momento toquevil particularmente corresponde a ese proceso electoral en el que la semántica relativa a toquevil iba a aparecer. Bien. El primer registro de un autor peruano o un agente político peruano que hubiese leído a toquevil lo he señalado en José María de Pando, que fue ministro de Bolívar, que es famoso en la historiografía peruana por haber hecho o por haber sostenido en el tiempo algo que se llama la tertulia de Pando. Las tertulias eran formas de asociatividad, en realidad, formas en las que los notables daban su casa para discutir temas políticos, pero también literarios o de otra naturaleza, y por lo tanto eran gestores de opinión pública. Curiosamente, ¿no? En espacios cerrados se mantenían las tertulias, se formaban opiniones, se intercambiaba información, se discutían cosas, y luego estas a su vez se difundían en otros espacios, en otros espacios ya no cerrados, sino públicos, de los que indirectamente hemos hablado cuando conversé con Javier ayer, que es lugares como fondas, tabernas, etc., donde las personas se ilustraban escuchando las opiniones de la gente más instruida. Pues bien, Pando recoge la primera edición de la democracia en América luego de huir del Perú, que eso es lo que realmente le sucede, porque él había tenido un compromiso excesivo con Bolívar, Bolívar tuvo, Simón Bolívar tuvo un fin relativamente lamentable, tuvo que salir a Colombia a proteger un gobierno, y gracias a eso perdió el suyo, y las fuerzas colombianas fueron expulsadas, y esto es una cosa interesante porque la historiografía peruana del siglo XIX, no la actual, sino la anterior, la primera historiografía peruana, que es de mediados del siglo XIX en adelante, hasta comienzos del XX, señala la salida de Bolívar como el inicio de la República, y no la declaración de independencia, que es del año XXI, ni la instalación de la República, que es en el XXIII, sino el retiro de Bolívar, que implica la independencia del Perú, que ya es una independencia republicana, es una cosa que hay que señalarla, porque eso significa que el momento toquevil tiene que ver con el problema más vasto, el problema social de cómo gestionar esta República inicial de manera autónoma, y no a partir de un agente exógeno, que es lo que había ocurrido en el periodo revolucionario. Bueno, el tema central era que tanto Pando como el grupo que se reunía con él, y que tenía una gran influencia en el gobierno de Bolívar, habían intentado un ensayo, digamos, posmonárquico, en el cual se estableciera lo que se conoce como la Constitución vitalicia, a saber, un régimen en el cual Bolívar se hubiera podido quedar de dictador para siempre, y con unas cámaras que también contenían personajes designados que se podían quedar indefinidamente, en vista de un diagnóstico de fracaso republicano. Por eso me gusta tanto que todo esto se llame dirablick, porque efectivamente de eso se trata, porque decir también es hacer, entonces no basta con hablar de la República, hay que llevarla a la práctica, hay agentes políticos que se referían a cómo lograrla, cómo hacerla eficaz, cómo hacer que se realice, y ese es el punto central. Bien, Toqueville había tenido, como ustedes saben, en el primer volumen de la democracia en América, unas frases muy severas para los regímenes republicanos en América Española. ¿Por qué? Porque si bien el texto está tratando de exaltar la democracia norteamericana como una forma de modelo político posible, y para extenderlo de manera general como la democracia, como algo posible, algún razonamiento metafísico que a mí me parece muy bueno, aunque no necesariamente otros son de mi opinión, que es que si algo es real en alguna parte, entonces es posible. Mientras que si es real solamente en mi mente, no sabemos si es posible. Entonces la argumentación de Toqueville es posible, puesto que es real en Estados Unidos. El problema es que no era posible, no había sido real en todos los demás países americanos que se habían establecido bajo el sistema republicano. Y cuando Pando leyó esto, se quedó convencido de que él tenía razón, de que había hecho un esfuerzo inútil por algo que no podía hacer. Y la argumentación es muy sencilla, es que había que hacer una distinción analítica entre las instituciones republicanas y las características, digamos, del país donde esas instituciones quieren instaurarse. Entonces la idea es que tiene que haber una, para decirlo en mis palabras, lo siento, pero no tengo tiempo, tiene que haber una afinidad entre las condiciones sociales, la cultura, incluso la geografía y otros factores así, con el modelo republicano. Esta idea no necesariamente es muy novedosa, pero sí la idea de denominar a este conjunto de condiciones que hacen posible las instituciones del republicanismo Estado Social. Es una palabra que sería, es un sintagma que sería muy exitoso a fines del siglo XIX y que se asimilaría sin mencionar jamás a Toqueville. Varios textos que son decisivos en el pensamiento político peruano hasta el trato del siglo XX emplean la expresión Estado Social sin mencionar jamás a Toqueville, lo cual significa que hablaban en toquevilleano sin saber que estaban poniendo en práctica unos libros que seguramente no habían leído. Además, es muy fácil de entender por qué no los habían leído, eran muy grandes. Son libros que sí. Me tomó mucho trabajo hacerlos leído. Bueno, entonces la idea es un Estado Social es apto para el republicanismo si este Estado Social es democrático. Y Toqueville distingue, por lo menos en el tomo, en el primer volumen que es de 1835, Estado Social Democrático y Estado Social Aristocrático. La idea es, mira, si el Estado Social es democrático, entonces está una sociedad preparada para tener instituciones republicanas. Pero si ese no es el caso, entonces va a haber problemas. Y de hecho, siempre que yo encuentre instituciones republicanas y encuentre a la vez que hay un fracaso en su gestión social, la respuesta es que el Estado Social no se adapta a las instituciones. O que las instituciones no han sido adecuadamente pensadas según el Estado Social. pues bien, conforme, yo en el texto he dividido tres tipos de agentes sobre la base de la introducción de este razonamiento a la hora de gestar un modelo de práctica democrática en el Perú en el periodo señalado. Es un atrevimiento que me he tomado que ya después ustedes me dirán si es oportuno o no. he dividido primero agentes jacobinos para referirme a aquellos que quiero, para abreviar un poco cosas que están acá de manera más extensa, que siguen el lenguaje revolucionario. Eso es lo que vamos a decir. Es decir, que se expresan en el lenguaje más moderno, el lenguaje político que ha procedido a través de Montesquieu, de Rousseau, etcétera, y que está vinculado con toda la corriente histórica de la cual la revolución en el Perú forma parte. Por otro lado, están los agentes que he denominado tertulianos en base a que están vinculados históricamente, no solamente de manera retórica, con la tertulia de Pando. Es decir, que la tertulia de Pando se fue extendiendo a lo largo de todo este periodo del siglo XIX, y de hecho se extendió un poco más todavía, llegó hasta finales del siglo XIX y posiblemente comienzos del XX. El asunto es que aceptando el hecho de que la República digamos, ya estaba instaurada, existían quienes la describían con este lenguaje, con un lenguaje muy radical de unidad, de sociedad como unidad, asociación como unidad, unidad voluntaria como unidad necesaria, y por otro lado, los que creían que tal cosa era una ficción y que en consecuencia se requería de establecer una autoridad que no necesariamente fuese consensuada. pues bien, lo que introduce la semántica toquebiliana sobre asociación, asociacionismo y Estado social es toda una gama de argumentación y de vocabulario que permite pensar un espectro amplio de República, democracia y liberalismo en términos de cooperación a través de asociaciones voluntarias, bajo la presunción de que el Estado social democrático puede ser gestado. Eso es lo que me parece más interesante, más bonito, que el Estado social del Perú podría haber sido aristocrático y podría haberlo seguido haciendo mucho tiempo, pero que la instalación de un régimen republicano se condice, es compatible con la posibilidad de gestar, incluso gestar desde la participación directa de personas particulares que se asocian de un Estado social democrático. Y bueno, y como es tan poco tiempo, más bien ya luego me preguntarán los detalles, como se habrán dado cuenta, he abstraído y he sustraído toda la información gigantesca que hay, porque quizá no sea tan interesante para personas no peruanas, mientras que el esqueleto, a veces los esqueletos son muy interesantes, puede haber sido más ilustrativo. Gracias. 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 Gracias.